Y va para adelante la bus con Vargas, avanza el loco Vargas, se le puso delante Joel. Se exaspera Joel Herrera, intercambio de palabras con el loco Vargas. Pero tiene que sacar la amarilla, la metió... Sí, había un... Vargas lo que hizo, Vargas lo atropelló, no lo que hizo Llevar de Prepo. Ahí metió también al lado. Pero claro, eso es falta y es amarilla. Así es. Y Juan Manuel tiene que moderarse ahí.